Como parte de la cooperación económica y comercial en el marco de la frangela ruta, los parques industriales juegan un papel relevante en la salida de las compañías chinas al extranjero. Según el Ministerio de Comercio, China ha construido hasta el momento 82 parques en 24 países bajo dicha iniciativa. Estos desarrollos han generado más de 2.000 millones de dólares en ingresos por impuestos para los estados de acogida y han creado cerca de 300.000 puestos de trabajo locales. El mayor de ellos es el Parque Industrial China-Bielorrusia, que cubre más de 90 kilómetros cuadrados y espera contar con 60 empresas el próximo año. Su inversión total alcanza los 2.000 millones de dólares. Además, se lanzarán 20 proyectos y otros 30 comenzarán a operar.